Hola, hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos con Ante y de nuevo hemos vuelto, bueno, más bien, he vuelto, ya estoy de puta madre, estoy perfecto, re listo para hacer retos, listo para liarla, listo para lo que queráis y bueno, hoy os traigo un vídeo especial, gentucilla, que me da placer, os voy a decir que este es el, creo que tercero o cuarto blog que voy a hacer, que es gente, os lo voy a decir de ahora, son historias de un huevón para no ser gilipollas, ¿vale? y exactamente os lo voy a contar así tan espontáneo lo que me pasó, ¿sí? Bueno, lo que me pasó no, lo que hice, lo que hice. Quiero ser breve, ¿vale? Porque lo quiero contar así muy espontáneamente, rápido. Bueno, pues esto fue en un verano, no muy lejano, ¿vale? De aquí. Y bueno, yo tuve la Xbox 360, muchos lo sabréis, ¿vale? Y bueno, yo al tener la Xbox 360, estaba un poco harto de estar sentado en la silla, horas y horas y horas y más horas jugando y decidí, decidí en un día, soleado, sin nubes, tranquilamente de los pajarillos cantando por la ventana, que quería vender la Xbox, ¿vale? y comprarme algo diferente. Pues bueno, llegué yo, vendí la Xbox, más bien, lo encasqueteé al game, ¿vale? Lo encasqueteé al game, sí, se puede decir así. Lo encasqueteé y bueno, tenía en la mano 200 euros limpios. Y yo miraba, yo miraba, digo, ¿qué? La Play no vale 400 euros, no me da, que me compro, que me compro. ¡Anda! La PSP 3000, ¿cuánto cuesta? 300 euros. ¡Hala! Vale, pues, ¿qué hago? Me compré la PSP 3000, ¿vale? 10 euros más. Encima me dieron la película de Hancock, más Play Chappas. No me acuerdo. Play Chappas, ¿a dónde vas con ese juego, tío? Play Chappas, ¿a dónde vas con eso, tío? Por favor, Play Chappas, tío. ¡Ah! Bueno, pues, llegando a la conclusión, me compré la PSP, llegué a casa, jugué, 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 me compré el FIFA, seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando. Pasaron tres días y vendí la PSP. Sí, vendí la PSP, la vendí y ¿qué hice? Nadie se lo puede imaginar lo tonto que soy. Y bueno, pues, me compré la Xbox. Que bueno, que me compré la Xbox de nuevo y, bueno, me la compré semi nueva porque no tenía alguna nueva. La compra, me lo... semi nueva no venía... ¿se puede decir que no venía a la memoria? ¿Sí? No venía a la memoria, es verdad. No venía a la memoria y, bueno, pues, me jodía mucho. No tenía ni mando ni nada, pero bueno, me la compré por... creo que eran 150 euros. No tenía ni pagando ni para memoria. Bueno, ahorré dos semanas, me compré el mando. Y, ¿qué pasó con esa Xbox a los dos meses? ¿Qué? Por arte de magia, no sé qué pasó. ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Desapareció la Xbox? ¿Y? ¿Desapareció? Porque... ¿Quién lo iba a pensar? ¿Cómo, coño? ¿Te puede desaparecer la Xbox? Sí, tío, sí. Pues, exactamente esa Xbox desapareció. No sé dónde... dónde acabó. Pero bueno, la sigo buscando y tal. No sé lo que pasó con ella, sinceramente, de verdad. Ahora digo así. Pero bueno, ya os digo, tener cuidado con lo que hacéis con vuestras cosas. Esto, la anécdota es que, ya sabéis, si tenéis una cosa valiosa, no la vayáis a cambiar por otra tontería. Y vuelvo a hacerlo porque os va a salir el tiro por el culo, ¿vale? Ya os digo, historias de un huevón para no ser gilipollas como yo, ¿vale? Ya os digo, es algo real, 100% real. No miento en ningún cacho he mentido porque la realidad, pura realidad, es verdad, ¿vale? Un momentito, ya veis lo que llevamos. Cuatro minutamens. Está bastante bien, ya os chicos, no preocupéis. Dentro de pocos días va a haber nuevo reto. Nuevo reto, nuevas cosas, otra sección, me estoy pensando a ver, pero de momento, así que vamos. Ya grabaré algún que otro troll de Call of Duty, ¿vale? Y espero que os haya gustado esta historia de un huevón para no ser gilipollas. Y muchas gracias, chavales, y hasta la próxima. Un gran abrazo para todos.